Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida aquí a este video con estas imágenes. Yo ando aquí haciendo los guisos para nuestros tamales. Aquí ya tengo la carne molida, solamente le puse sal y un poquito de pimienta. Y de este lado tengo el pollo, que se coza muy bien. Esta ya casi está para ponerle la salsa. Pues aquí ya tengo adelantado los jitomates cocidos y chile serrano. A esta nada más le voy a poner ajo, que ya los tengo aquí peladitos, miren. Para hacer la salsita. Y de esa salsita va a llevar lo que es la carne molida y el pollo. Una vez que ya esté cocido, pues lo voy a desmenuzar. ¿Todavía no está cocido? No, todavía le falta poquito. Y ya hago el guiso para los tamales. También vamos a hacer de queso. Por este lado ya tenemos las leches y chocolate, porque vamos a hacer un chocolatito para la noche. Y aquí está ya la masa. Ya reposó, pero creo que les digo que nos pasamos de masa. Está bien sabrosa la masa. Ya la probamos, pero creo que sí es mucha masa. Pero bueno, no les mostré cuando la preparamos, porque la verdad que se me olvidó. Pero no les puedo decir medidas, porque yo la hago así, como va al tanteo. Tiene manteca, sal, royal y hielos. Y ya, uno va probando la de sal y la consistencia y ya. Ya reposó mucho. Tenemos las manos limpias, eh. Ya reposó mucho, ya se esponjó, está bien esponjada, miren. Aquí tenemos la vaporera, ahorita ya le voy a poner agua. Ya voy alistando todas las hojas. Desde muy temprano las tenemos ya en agua caliente, para que estén bien remojaditas. Y ya ahorita voy a hacer la salsa para ponerle aquí. Y luego ya checo el pollo que tal está, para seguir con eso. Entonces aquí ya le puse sal, le puse ajo, le voy a poner agua. Y ahora sí, a moler. Miren, ya quedó la salsita. Y la puse aquí, porque ya de aquí vamos a estar agarrando para los guisados. Y de esta misma va a ser también para los de queso. Entonces aquí ya le voy a poner. No lo quiero caldudo, porque pues, no, caldudo no nos sirve. Tiene que ir algo seco. La salsita quedó picosita, para que estén picositos los tamales. Rico, rico. No, hombre, aquí huele bien delicioso. Ya mi esposo anda alistando la vaporera. Salud. Y ya, aquí la voy a dejar que hierva muy bien. Gracias. Un rato. Y ya este guiso está listo. Y ahorita voy a checar el pollo. Déjenme la tapo, para que hierva aquí un buen ratito. Faltan 20 para las 5 de la tarde. Y los de acelgas, ya quedaron, miren. Estos son los tamales de acelgas. Estos ya quedaron. Ya de hecho los probamos. Y quedaron muy bien de sal, de manteca, de todo. Y aquí están los otros. Ahorita ya voy a calar a ver qué tal van y cuánto tiempo más los dejo. Vamos a sacar uno. Para checar. Pues este. Miren, de hecho aquí ya está el plato donde probamos y calamos los de acelgas. Entonces ya vamos a tapar estos, para que no se les salga tanto el vapor. A ver, nombre sea de Dios. Por lo pronto que sí se despegan re bien ya de la hoja, miren. ¿Eh? Sí, diga. Aquí está mi esposo. Yo creo que sí, ya casi están. Este de que es de carne molida, ¿verdad? Sí, es de carnita molida a mí. A ver, déjenlo pruebo. Les dice que faltan 20 para las 5. Los voy a dejar esos 20 minutos. No. No. Jórrele. Sóplale porque están calientes. Pero ya están. Nos quedaron bien sabrosos, amor. No lo dudo. Me cae que de sal, de manteca, de todo. No lo dudo. Eres una buena chef. Me cae que sí. Diosito me dio el don de cocinar. ¿Quieres probarlos, hijo? Saqué uno de carne molida de los que te gustan. Vea que bien sabrosos, chicas. No es por nada. Pero nos quedaron bien, bien ricos. Y luego como tengo salsita macha, miren, le podemos poner aquí salsita macha. Ricos, ricos. Mira, ven, pruébalos. Ahí está flaco, lo va a probar. Dime la verdad. ¿A que sí? Bien sabrosos. ¿A que sí? De sal, de manteca, de todo. Bien ricos. Y miren, a ver, hijo, déjame les muestro. Aquí tengo bistec picadito. Porque a mis perritas también les voy a hacer su cena. Les voy a hacer este. Así nada más. Con un poquitito de agua para que se les ancoche. O con la misma que suelta aquí el bistecito. Y les voy a poner unos granitos de arroz cocido que tengo ahí. El arroz se los cocí con este, higaditos. Pero les quedó puro arrocito. Ya no tiene higaditos. Y lo guardé. Y esto es lo que les voy a dar de cenar también a mis perritos. Ellos van a cenar bistecito. Entonces yo aquí voy a dejar la olla. Yo ya me voy a subir a bañar. Y ya más de ratito pues hacemos el chocolate. Porque este les va, los voy a dejar ahorita hasta las 5. Voy y me baño. Y mi esposo se va a quedar al pendiente y él les va a pagar. Es que mi flaco dice que les dé el bistec así crudo. Que les hace bien. Pero nunca se los he dado yo así. Les soy honesta. Yo nada más se los zancocho. No, pues eso todo se come. Mira ella también. Ella es bien delicada. Ten. Y mi pana, Ravi. A ver. Ten pana, Ravi. Santo Dios. No, se los voy a zancochar poquito y luego les va a hacer el arrocito. Nada más así como. Sí, nada más zancochadito. Es más, lo que suelta del juguito del bistec. Luego, luego, este, va a hacer el arroz y así se los damos. Sí, chicas. Y eso va a ser la cena de mis perritos. Ya van a ser las seis de la tarde y ya estoy lista. Ya me bañé y me di una arregladita porque sí vamos a ir de rapidito a la casa de mis papás. Bueno, ahí nos vamos a quedar un ratito, pero nos regresamos aquí a la casa. Ya está el chocolate, ya está la comida de mis perritas. Ya dejamos todo listo. Ustedes ya vieron los tamales. Nos quedaron deliciosos y ya están. Pero voy a ir de rapidito porque hoy es cumpleaños de mi mamá. Entonces voy a ir a darle su abrazo, a decirle que la quiero, que la amo mucho. Igual a mis hermanos, a mis papás y pues a llevarle un detallito. Duramos un ratito y ya nos regresamos porque les comenté en el video pasado que no queremos dejar la casa sola así en la noche. Entonces ahorita, van a ser las seis, nos vamos ahorita a las seis. Nos quedamos yo creo que unas dos horas ahí con mis papás. Nos regresamos y pues ya aquí cenamos. Entonces, bueno, ya me voy para abajo. Ya quedó la comida de mis perritas listas. Ya quedó el chocolate y les digo los tamales. Entonces, pues ya nos vamos para allá. Al ratito las veo. Estamos aquí en la casa. ¡Ay! ¿Me pasan las tortillas, por favor, amor? Ya estamos aquí en la casa. No les trabé en la casa de mis papás porque estaba mi hermano con mi cuñada y a ellos no les gusta que los traben. ¡Nadito tamadita! Y ya estoy aquí con mi chocolatito caliente. Me serví en este vaso porque en este vaso traíamos poquito de chocolate del que hicieron ahí en casa de mis papás. A mí creo que ya pararon. ¡Era champurrado! Era champurrado. ¿Y yo qué dije? Chocolate. Pero es que sí sabe más de chocolate. Es que como que todavía no... Ah, champurrado. Y aquí ya me puse chocolatito desde aquí de... ¿Qué hicimos? Pasé a la tortillería a comprar... Esto, mira. Quince pesos de tortillas porque sí les dije que hicieron ellos carnitas y pues nos dieron el taco de carnitas. Y ahorita pues voy a echar el taco. Y a comer... ¡Ay, santo Dios! Y a comer tamales. ¡Ay, Gaby, mira! Como sabe que me gustan las costillitas. ¡Miren nada más! ¡Ay, santo Dios! Gracias a Dios que nos da los alimentos. No es pura carnita esa. Dame un taco, no? Sí, pero faltan platos. Así es de que buen provecho. Buen provecho. La leche así de nosotros. Que nosotros llevamos así. Amales, yo me llamo. Deliciosas. Pues ni modo, chicas, se van a entocar. Amén, me echamos prendida la Navidad. Sí estaba prendida, hijo, pero la pagamos cuando nos fuimos, ¿verdad que sí, amor? Sí. El arbolito. Sí. Y ahorita pues ya vamos a cenar aquí en familia. Mis perritos ya cenaron. Aquí voy a dejar ahorita este... Este... Este video. Bueno, no me despido de ustedes. Las veo mañana porque pues vamos a poner una película. Vamos a disfrutar de los alimentos. Que gracias a Dios nos pone aquí a la mesa. Buenas noches. Felices fiestas. Que se la pasen muy bien. Un abrazo para todos. Ya me han salido barba. ¿Ya, mamacita? Y buen provecho. ¿Ya? ¿Ya? ¿Acabó? Y con unos tequilas, miren. Que no falten. Déjame tomar la salsita. ¿Está sabrosa? ¿Está sabrosa? Buenos días. Ya andamos en casa de mis papás. Bueno, ustedes al lado de la casa de mis papás. Aquí hicieron su cena navideña. Y ahorita ya andamos aquí con el recalentado. Y al ratito llegan mis otros hermanos. Y por este lado tenemos una bolsa de panes. Miren, pura comedera. Pura comedera. Aquí están los jarros para la tole, café. ¿De cuáles le pongo? Le calentamos arroz. Ya se fue, mamá. ¿De cuáles le pongo, mamá? Ahora sí venimos a la casa de mis papás porque les quiero mostrar el nacimiento. Aquí está mi niño Dios. Miren. Y llegó el mariachi. ¡Vamos! Ahí anda Matías. Que mi hermano le trajo mariachi a mi mamá ayer por su cumpleaños. Pero pues yo no estaba. Pero ahorita ya andamos aquí. Vamos a almorzar. Miren. 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 Buenos días, es martes y en la mañana les grabé un poquito que salimos. Bueno, todavía es de mañana, pero hace ratito les grabé que salimos muy tempranito, pero ya estamos aquí en casa. Mi esposo hoy no trabajó hasta el día de mañana, al igual Valeria, así es de que estamos todos. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar la casa porque está, pero ahora sí está bien sucia la casa. Vamos a limpiarla y ya en la tarde, ya lo platicamos, vamos a salir a comprar una fruta porque ya mañana cada quien a sus trabajos. Ahí anda mi esposo, él ya empezó a atender la cama. Yo todavía ando en pijama porque amaneció bien frío. De hecho, anoche estuvo lloviendo, ¿verdad que sí, gordo? Sí. Estuvo lloviendo, yo ando en pijama, pero así voy a hacer el quehacer. Y ya una vez que termine el quehacer, pues ya me meto a bañar y ya he hecho esta la ropa sucia. Pero ahorita sí voy a andar. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar este día muy frío haciendo la limpieza de la casa después de la nochebuena y de navidad. Que de verdad es que sí quedó un tiradero aquí en la casa. Aquí la cama ya quedó tendida, también ya subí esto para poder barrer bien. Mi esposo está terminando de limpiar aquí la terraza. Y vamos a guardar estos tenis. Y antes de poner las cajas aquí, déjenme barrer. Aquí ya tengo el recogedor y también está la escoba, el juguetito de mi tunita. Miren cómo hay de basura. ¡Ahora sí! Ay, estas son unas agujetas, estas van aquí. Angelito también anda tendiendo su cama. Valerita se quedó ahí abajo, limpiando el comedor donde almorzamos. Y ahorita también ella se sube a su cuarto. Ahí anda él, organizando aquí su cuarto. Ese shorts, ¿qué tiene? Si está sucio al bote. No, no está sucio. Y si no, dóblalo y ponlo en su lugar, mijo. ¿Tú les explicas qué? Y aquí anda ya Valeria atendiendo su cama, miren. Hola chicas, buenos días. Y le digo que ya mañana todos a trabajar. Por eso ahorita primero todos a dejar bien limpia esta casa. Nada más les voy a ir mostrando así pedacitos. Y porque hasta dan ganas de estar acostados. ¿Sabes qué, chicas? Sí, ahorita que se fueron a eso de... Vimos una película y estaba bien a gusto. Me daban tres sueños y no, pero estaba bien a gusto viendo la película. Sí, es que les digo a las chicas que salimos un rato bien temprano, chicas. Andamos arreglando unos trámites de lo de las escuelas de David. De la escuela de David y salimos muy temprano. Y de regreso pasamos, compramos unos tacos. Y almorzamos y ella se quedó limpiando el comedor. Y luego ya ahorita se subió a atender su cama en lo que mi esposo limpió la terraza. Yo terminé de atender la cama. Le digo a mi esposo, mejor déjame mi cama, nuestra cama. Yo la termino de atender y voy a limpiar la terraza. Ya lo hizo. Angelito ya atendió su cama también. Ahorita yo creo que más bien yo me voy a bajar a poner agua a calentar para lavar las vaporeras. Y ya mejor tú barres, hija. Todo que al cabo mi cuarto ya quedó listo para barrer. Igual el de tu hermano. Y ya tú terminas y barres. Ya dejo aquí la escoba y el recogedor sale. Y luego queríamos lavar, ¿eh? Que sí, queríamos lavar, pero no así como está el día, pues no. Miren. Porque les digo que anoche sí estuvo lloviendo. Entonces, pues sigue nublado. Porque queríamos lavar hasta todo lo de la cama de Valeria, pero pues no, así no. Entonces, como les digo ahorita, ni lavar. Ya una vez les dije ya hace ratito que termine el quehacer, pues ya me meto a bañar. Mientras me voy a andar así con esta pijama. Y así toda greñuda y empijamada. Ah, pero eso sí, con mucho cariño. Quiero enviar un saludo para Naomi. Hola, Naomi. Espero que te encuentres súper bien. Saludotes. Y un beso para nuestra amiga Naomi. Y también para todas esas personitas que se están suscribiendo al canal. Que últimamente han llegado muchas personitas nuevas a formar parte de este canal. De esta familia, muchas gracias, que Dios las bendiga. Y bueno, pues vamos a seguir aquí en los quehaceres de casa. Que Valerita ya anda aquí terminando de tener su cama con ese cobertor que ya es pero viejo. Como dijo Wendy, pero viejo. ¿Verdad que es hija? Sí. Ese lo compramos en San Juan de los Lagos. De reciente salió la película de Nemo. ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Hoy? Ah, hace como tres años de la hija. Ah, hace como tres añitos. Cuando nacía. Sí, ya, ya tiene sus buenos años. Por eso, como cinco años. Ah, hoy, como cinco años, dice. Ya está muy viejo. Uy. ¿Qué habla? Y él no. Y tú no, dice tú. Y tú eres más grande que yo. Es que siempre Valeria decía. Ay, mami, yo hubiera querido tener un hermano más grande que yo para que me cuidara. Y como ustedes saben, David es bien alto. Lo trae a la hija. Ahora sí, mamá. Ya te puedo cuidar. ¿Verdad que es hijo? Ya la puedes cuidar. Salgane, Dios. Enseñales, enseñales. Mire, voltea. Ay, qué anticuido. ¿Ahora qué se va a hacer o qué? Pues, ¿qué haces? Mira, álgame. Ay, vas delatoso. Ay, vas delatoso. Ya, córrele. Ya, vete. Vámonos. Chicas, me voy a limpiar. Córrente, porque tengo hueva. Tengo hueva. Mira, ya me la descendiste. Ya ando aquí. Mi esposo está ya calentando agua aquí. Para lavar las vaporeras. Porque ahorita de la llave así del calentador, pues no. No está caliente porque les digo que está bien nublado. Entonces ya puse agua a calentar para lavar esta. Y esta otra que está por aquí. Yo también vamos a lavar estos rábanos y a ponerlos en una bolsita y a meterlos al refrigerador. El comedor está así. Valerita ya lo dejó así. Y ya escuché que estos niños van a poner música. Entonces, pues, bueno. Déjenme yo organizar aquí lo que es la sala. Y manden, hijo. Dejo organizada aquí. Acomodo el... Lo que va aquí en el comedor. Y ya una vez que Valeria termine de barrer allá, pues entonces sí. Barrer muy bien aquí. Y ya lo último sería trapear. Lo bueno es que estamos todos. Y ahorita entre todos, rápido, vamos a terminar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just come take this risk now. Or be prepared. I run away. Era una 20 de la tarde chicas y nosotros ya dejamos la casita bien limpia Angelito él se encargó de limpiar todo lo que fue de la papelería Pero ahorita no la voy a abrir esta semana Va a estar cerrado, nada más voy a abrir sábado y domingo Y ahorita lo que vamos a hacer pues ya nos vamos a bañar Y yo creo que ya al rato, en la tarde salimos por una fruta y si no Pues yo creo que no la vamos a pasar acostaditos Ya nada más bajamos a recalentar unos tamales Porque en la mañana pues ni almorzamos tamales, les digo que fuimos a comprar unos tacos Entonces no sé qué hagamos en la tarde Y ya ahorita nada más estoy limpiando los zapatos que nos llevamos para ayer allá con mis papás Porque allá pues es pura, pura tierra Estos son los míos, ya los limpie, estas Y estos son los de Valeria también, ya se los limpie, miren Y ahorita se los voy a llevar para arriba Esto no se le quita Pero ya, ya quedaron todos limpiecitos Y me faltan estas Pero estas no sé si con un cepillito Estas son de mi esposo No sé, a ver ahorita Ellos ya están ahí arriba Mi esposo creo que puso una película Y yo terminé de limpiar la cocina Porque él me ayudó en todo lo demás Y este Valeria no sé qué me va haciendo en su cuarto Angelita igual en su cuarto Pero ahorita yo sí ya me voy a bañar Porque luego más tarde me da frío Ahorita salió como que un poquito Pero así como que quiere salir el sol Pero igual sigue nublado Ayer O antier en la noche Me pinté las uñas de color gris Y para Sí fue ayer en la noche Que terminamos de cenar Y luego Para ayer no O las traía bien feas Como bien rayadas Es que ya las traigo bien maltratadas Miren Pues que ya tengo con ellas Como Que serán casi dos semanas y media con ellas Yo creo que sí Pero no se me ha caído ninguna Y me las pinté en un color gris Pero no se me hicieron bien feas Se me estaban cayendo la pintura Y que es lo que hice Que agarré acetona en un algodón Y me la quité la que me había puesto la gris Y pues ya quedaron igual del color original Cuando me las pusieron Bueno Entonces pues ya no sé esta Así sí darle con un cepillito Porque ya les di un poquito así con el trapo Pero Nosotros ya quedaron Y les digo ya en la tarde No sé qué vayamos a hacer Si sí salgamos por una fruta o no Lo que sí es que ahorita me voy a meter a bañar Porque ando bien greñuda Bien chamagosa Y así chicas Sí Así me despido de ustedes Muchas gracias Muchos besos Cuídense mucho Que se la hayan pasado muy bien Que se la sigan pasando muy bien Ahorita para nosotros todavía es de vacaciones Bueno para mí todavía esta semana Porque les digo que no voy a abrir la papelería Entonces voy a aprovechar Y a ver para dónde jala la chancla Lo más cerquita es pues es a la casa de mis papás Mi suegra sí la tengo más retirada Muchito más retirada Y mis papás pues nada más cruzando la vía Así es de que Nos vemos en un próximo video Gracias que nos acompañaron Suscríbanse aquí al canal Activen la campanita de notificaciones Si es de su gusto compartir este video Yo se los agradezco Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Chau